Notarios que por cierto, a una de ellas ni la conozco, a la otra sí la conozco de vista, para que digan que el gobierno ha sido la que las ha dirigido, que el gobierno está atrás de esto, que esto ha sido un pretexto. Decirles que como servidores públicos, estos magistrados han cometido un error, un horror diría yo, realmente un horror jurídico al emitir este auto de admisión. Entonces tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Ahora ministra, lo que sí es cierto es que más allá de lo que sucedió con este caso, ya había una molestia con los magistrados del Tribunal Constitucional, por el problema interno, por el problema con la justicia, ya había esa molestia. ¿Y esto llega como que a poner la última gota en el vaso? ¿Se le podría decir así? Mire, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, y más que mi persona, a la cabeza del Ministerio de Justicia y también siendo abogada, conozco las leyes, a pesar de que exista molestia en algunas resoluciones, algunos fallos que puedan emitir, también somos respetuosos y respetamos esos fallos. Y vemos la vía correspondiente, si es que podemos impugnarlo, apelarlo, en fin. Pero sin embargo, somos respetuosos de todas las resoluciones que sacan las autoridades judiciales. Ministra, vamos un poco al detalle. Ayer el vicepresidente decía, el primer grave error fue suspender la ley. En eso creo que todos coincidimos, hasta los que no han estudiado leyes, decía, ¿cómo toda la ley? Si pidieron solo por decirle cinco artículos. Así es. Perfecto. Ellos subsanan, supuestamente, ese error. Y el vicepresidente ayer decía, cometen un peor error cuando tratan de subsanar el primero. ¿Cuál fue ese grave error en esta segunda decisión? Bueno, en la segunda decisión, ellos lo que hacen también es suspender la reglamentación. Esta es una acción ya, creo que es mucho más inconstitucional que el accionante que presentó la acción de inconstitucionalidad. Porque si no suspendían la reglamentación, podía entrar en vigencia la ley. Así es. Y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece claramente, no lo traje acá, pero establece claramente, si usted busca en el artículo 4, que toda ley, toda ley se presume su constitucionalidad mientras no sea declarada inconstitucional. Entonces, yo creo que ha habido aquí otra aberración jurídica, mucho más peor que la primera, al evitar de que nosotros podamos presentar, reglamentar esta ley para que entre en vigencia. Entonces, esto ha sido otro de los grandes errores que han cometido entre los otros tantos en el procedimiento. Por eso es que existen tres denuncias, o sea, tres delitos dentro de la denuncia presentada, mejor dicho, está el prevaricato, resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes. De acuerdo al procedimiento que se debería seguir, una vez recibida la denuncia, ellos tenían cinco días para admitir o rechazar esa acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, demostrarles a ustedes que esta acción de inconstitucionalidad fue presentada... Creo que no la traje acá... Pero fue presentada en, si no mal recuerdo, el 25 de febrero, pero fue en febrero. Sin embargo, fue admitida, el primer auto de admisión fue en marzo, el 13 de marzo. Imagínense, casi ha pasado un mes desde que fue presentada para que ellos recién admitan. Acá hay incumplimiento de deberes. Una vez que nosotros, como cabeza del sector, que jamás tuvimos conocimiento de esta situación, sino ya por medios de prensa, que en algunos medios dispersamente se indicaba de que había una acción de inconstitucionalidad, es que nosotros nos movimos y conseguimos estas fotocopias. Y una vez que mi autoridad, como cabeza del sector, y viendo también el perjuicio que iba a ocasionar esto a toda la población, porque en su primer auto de admisión, aparte de que el accionante ni siquiera pedía que quede en suspenso toda la ley, ellos de forma arbitraria y oficiosa disponen, y todavía lo ponen con negrilla, ni siquiera para que digan, ha sido tal vez un error involuntario, por tanto trabajo, que se yo, hemos cometido ese error. Para que entiendan bien, se suspende toda la ley. Así, y todavía con negrilla, usted puede verla. Otro sí, uno dispone la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley del notariado plurinacional hasta la emisión de la sentencia constitucional que resuelva la acción de inconstitucionalidad. Imagínese ese error cuando ni siquiera, vuelvo a reiterar, el accionante que...